Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos En 1570 hombres No me había dado cuenta del pequeño detalle este No me había dado cuenta al final El episodio anterior que teníamos esta cantidad de gente Pero bueno, sí, tenemos un montón de gente Aparte de esto Aparte de esto, ha ocurrido una pequeña cosita Y es que si os acordáis, declaramos la guerra con Francia Que luego tuvimos que parar por toda la parte de Provenza Ya Ya Ha habido un pequeño problema Ha habido un pequeño problema y que se ha hecho con ello Quitanía, ha liberado a Borgoña a cambio Que bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe, ¿tenemos algo más por aquí? Nada, ¿no? Bueno, nuestra parte de Escandinavia, claro que sí Porque eso siempre está bien Tener una parte de Escandinavia Y nada más, bueno Esto está muy roto aquí, ¿eh? Está todo muy roto aquí abajo Bueno, vale, bien Por cierto, que a mí El papado me hubiera dado igual, tío, dejarlo En el caso de que Pues el papa no estuviera declarando Todas las cruzadas a nosotros, ¿vale? Porque es que el papa Tú le preguntabas por Jerusalén Y te decía ¿Eso qué? ¿Se come? ¿Eh? ¿Jerusalén qué? ¿Se come? No, no tenía ni idea, ¿vale? Porque Los desgraciados de los papas, tío Declararon dos cruzadas Y las dos contra mí Las dos, ¿eh? No una... No, 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 no Las dos cruzadas contra mí Entonces, tío, irás a la mierda Todo tiene un límite Todo tiene un límite Mi paciencia también O sea, ya está A tomar por saco Así que papado reventado Y una vez que hemos reventado el papado Pues vamos a terminar de reventar Lo que podamos, ¿no? Yo creo que estaría bien Todo lo que podamos meterle mano Le vamos a meter en mano, desde luego Eh, venga Vamos a... Vamos por aquí Por cierto, no tenemos niños Que es una cosa... Mi esposa tiene 22 años Pero no estamos teniendo niños ¿Qué le ocurre? Ah, tiene el rasgo de recluida Vale Vale, ok Yo no contaba con esto Pero tiene el rasgo de recluida Vale Vale, por aquí estábamos convirtiendo Las fe en el condado Le quedan 17 meses Desarrollo Estamos subiendo el desarrollo en Roma Como si me hiciese falta, ¿no? Pero bueno Estamos con asuntos nacionales Integrar títulos ¿Qué títulos podemos integrar? ¿Qué podemos integrar? Sicilia ¿La parte de Sicilia la podemos integrar o qué? No sé muy bien qué es lo que podemos integrar Supongo que sí, ¿no? Integrar títulos en el condado de Cosenza En el condado de Apulia Todo esto es un poco raro Integrar títulos en el condado de Capua Paso, no voy a tocar nada de eso No voy a tocar nada de ahí Porque exactamente lo de integrar títulos Es una cosa que nunca he utilizado Y como que no termino de tener muy claro No es una cosa como muy... Muy útil Al menos para mí en mis partidas No me ha hecho falta hacerlo nunca Así que supongo que Realmente no será muy útil Y ojo, cuidado Porque la peste esta Se está extendiendo fuerte Es verdad que cogió toda la parte de Venecia Me estoy acordando ahora Estoy teniendo los pequeños flashbacks Bueno Vale, vamos a proseguir Teníamos una invitación para una cacería Sí, todo eso está muy bien Pero vamos a proseguir, chavales Vamos a proseguir Llega un invitado notable Con derechos en el condado de Zesnat Se ha disuelto una facción Vasallo hecho prisionero Tenemos... Sí, los populistas católicos lombardos Son los que están aquí dando por saco, tío Los populistas católicos lombardos Son los que están dando por saco a muerte Y por cierto Tengo disponible una de influenciar Igual podríamos hacer algo Porque he visto que por aquí Teníamos una facción independiente Facción de la libertad El colgado de Tivoli esta Ah, vale Para empezar es que es católico Sí, claro Para empezar es católico Y eso es un problema Venga, a ver Conviértete, amigo Vale, perfecto Se ha convertido Se ha convertido Una vez que hemos desmontado el papado ¿Eh? Ya se ha convertido este buen hombre Vale, pues vamos a influenciarlo, ¿no? Vamos a influenciarlo un poco Porque, hombre, tiene 1300 hombres No está mal Entonces vamos a influenciarlo Y ya estaría con esto Vale Influenciando a este hombre Ya estaría la cosa como más tranquila Borgoña Tiene alianza Borgoña Con Saporilla Alianza un poco bizarra, ¿no? Alianza un poco bizarra Tiene 1070 Y Saporilla tiene 1802 Están un poco en la mierda La verdad es que ambos Están un poco en la mierda Aunque ahora que veo El propio Saporilla Tiene 7000 alianzas, ¿eh? Joder Vale Y el Imperio Bizantino También tiene alianza Con Saporilla, nada más Va, pero el Imperio Bizantino No creo que me moleste mucho En principio Eh, a ver El Rey Luis de Borgoña Rey Luis de Borgoña Tenemos derecho Por un condado Aquí asqueroso Y conquistar Ducado que me da Ah, son 4 condados ¿Eh? El Ducado de Saboya No está mal, ¿no? No está mal 4 condadito ¿O qué hacemos? Intentamos tirar para la costa Aquí Croacia Croacia está liado con el Sir, tío Al final Se ha liado con el Sir Joder Me vendría muy bien Que no estuviera liado con el Sir Porque el Sir Son 5000 hombres, tío El Sir Son 5000 hombres Lo que pasa Es que este Tiene 53 años Y es por estos dos Están aliados por estos dos ¿Podemos matar Algunos de estos? 57% Y me da Estrés crítico Pero bueno El estrés crítico Lo podríamos manejar Supongo Y el otro Es el Príncipe Esa 9% A las posas Más probable A las posas Más probable Lo que pasa es que no creo Ni que haga falta Esto ¿Y Alta Bosnia? ¿Alta Bosnia? Alta Bosnia No tiene aliados, tío Alta Bosnia No tiene aliados Pues ya está Pues ya está Tenemos el primer objetivo De guerra Claramente Vaya mierda Vaya mierda de educado ¿No? Hombre, este está mejor Gua, tío Gua, que ruina Invadir reino Es que invadir reino Solo tenemos un casus belli De invadir reino Es el problema Que de invadir reino Solo tenemos un casus belli Y creo que el mejor objetivo Para eso sería el Sir ¿No? El Sir está aliado Con Valakia Rutenia Y Croacia En total serían Siete mil y pico Más Se podría hacer Y conquistar reino de Baviera El reino de Croacia Tampoco es malo Tampoco estaría mal El reino de Croacia Pero claro Bastante superior Al de Baviera El de Baviera Tenemos Serbia Francia Oriental Prisia Lotaringia Pero claramente Baviera Buah Buah Esto sería Un pepinazo Esto sería Un pepinazo enorme Pero Igual Igual demasiado Incluso Igual incluso De más Vale Podemos declarar aquí Guerra entonces Por un Ducado Y vamos a meter El Ducado Este Vamos a meter El Ducado Este de aquí Vale Son 950 de Prestigio Que es un poco caro Pero va Que cojones Le declaramos la guerra Y después Dubrovnik Tampoco tiene aliados Dubrovnik Podemos aprovechar Y hacer un 2x1 ¿No? Conquistar Condado Ragusa Nos quedamos con Ragusita Ahí está Nos quedamos con Ragusita Y hacemos un 2x1 Tío Muy bien Muy bien Y la bandera ¿Dónde la puse yo? Aquí arriba en Venecia Vale Podemos sacar aquí Supongo Que sería un buen sitio ¿No? Vamos a reclutar aquí A todo el mundo Chavales Let's freaking go Nos vamos a la guerra Nos vamos a la guerra Contra toda esta gente Se ha disuelto La facción de la libertad Bien Me gusta lo que veo Eh Aquí A ver Estos 3.000 Espérate que reviso Un poco un momento El objetivo de guerra Vale Empieza por aquí O sea que El primero Tendría que venir aquí Buah Nos vamos a comer desgaste ¿No? Ya te digo Ya te digo Que nos vamos a comer desgaste Vale pues espérate Vuelve tú aquí atrás Estos primeros Los vamos a enviar Aquí abajo Estos segundos Los vamos a enviar Ah Me como el desgaste Me como el desgaste Bueno son 150 bajas Supongo que 150 bajas Las podemos aguantar Supongo Si ¿No? Deberíamos de poder aguantar Estas 150 bajas En principio Creo Deberíamos En teoría Si se está yendo para arriba Tiene 2000 hombres Se está yendo para arriba Tiene 2100 hombres A propósito No miras si tenían dinero 228 Meh Meh Vale con esta gente Vamos a desembarcar En Ragusa Ah bueno me como bajas También ¿No? Y 160 bajas Va espérate Vamos a poner aquí Este comandante Mismamente Este general perdón Y vamos a traerlos para acá Venga ¿Por qué no? Tomamos rebus a la vez Y ya está Hemos heredado El condado de Ferrara De vuelta Tío El condado de Ferrara Que vuelve El condado que va Y vuelve Eh A ver Se lo vamos a dar A Horde Horde Va Se lo vamos a dar A este Venga Te damos el condado Horde Todo tuyo tío Cuida de él Pórtate bien Y trae Y trae Y trae todo lo que Le hace falta Señor mío ¿Habéis oído Como os llaman? Dice mi médico De la corte Sigauna Mientras Sonriendo fríamente Os llaman El emperador Tique el piadoso Es espectacular ¿Verdad? Está en boca de nobles Y prebellos por igual Un motivo de celebración Creo Exclama con tono alegre Siguana Sigauna Perdón Vale Pues muy bien Gana 30 de opinión Sobre nosotros Y ganamos 150 de prestigio Lo de ganar 150 de prestigio Está muy bien Siempre Vale En nuestra reciente comunicación Mi vasallo El conde Nicoló Expresó su deseo De centrarse más En sus ambiciones e intereses Podría forzarme Para que las próximas cartas Aborden un tema que le importe Vale Este que le importa La intriga ¿No? La intriga o la administración O el tema marcial Ya no sé qué decirte Tiene estilo de vida Intimidación De intriga Vale Pues venga El subterfugio Y la intriga En su respuesta Mi vasallo El conde Nicoló Incentivó mi sutil incursión En asuntos más personales Ahora solo tengo que seguir fingiendo Que sea algo solo de intriga Bueno 10 de opinión gratis No está mal Oye ¿Aquí qué está pasando? Adquirimos nivel de 3 Ha muerto mi amigo Sturla No La culpa y la vergüenza Me han estado acosado últimamente Todos mis pecados Mis defectos Mis faltas Estos pensamientos oscuros Me distraen de mis responsabilidades Y me mantienen despierto Toda la noche Siento que debo hacer algo Para poner fin a esta angustia mental Pero ¿Qué podría ayudar? Hombre pues Podrían ayudar muchas cosas Eh Pero nada Vamos a aguantar el estrés Son 30 de estrés Tampoco es tanto Yo creo que podemos aguantar el tinón Hemos vuelto a heredar Ferrara El condado que va y vuelve de manera perpetua Tú El condado que va y vuelve de manera perpetua El duque de Epiro me crea una facción Ok Igual deberíamos de influenciarlo Igual deberíamos de influenciar a este buen hombre Pero es que estamos influenciando a estos dos que también son importantes Estamos influenciando a estos dos que también son importantes Lo de Ferrara que vaya y vuelva es una cosa de loco Eh Venga siguiente Siguiente candidato Siguiente candidato Bemundr Venga pues Bemundr Ya sabes que este condado está maldito Vas a morir Y va a terminar de nuevo en mis manos Por lo que sea Necesitamos F de espía Y no tenemos ningún vasallo poderoso bueno Pero ninguno Así que vamos a poner al conde Sturla Jr ¿No? Es el mejor que tenemos Ponemos al Sturla Jr Venga Éramos amigos de su padre Así que Malo debería ser Que no se lleve bien con nosotros Este que quiere hacer Un trono Y esto es una inspiración aventurera ¿Cuánto me cuesta la inspiración aventurera? 77 Venga largo Y después Nivel de grandeza de la corte 8 A propósito Y un trono Bueno Bueno Tiene habilidad legendaria Le vamos a pagar también 181 Es un poco más caro Es un poco más caro Pero tío ¿Qué cojones? Merece la pena Control bajo en Venecia Ya Si es que estamos subiendo Estamos aumentando ya el control del condado Pero claro A un ritmo A un ritmo Pues una habilidad de 11 A ese ritmo Básicamente un ritmo de habilidad de 11 ¿Dónde diplomacia disponible? Venga Buena noticia ¿Qué tenemos? Negociaciones defensivas Opinión de gobernante Podemos proponer alianzas sin matrimonio Más y más conjura De aprender idioma Creación de coste del título No sé realmente Qué más bueno Yo qué sé Coste de creación del título Podemos usar el caso Subbeli de conquista ducal Ya podemos Nosotros ya podemos hacerlo siempre Tradiciones adaptables Vamos a coger negociaciones defensivas ¿No? Opinión de gobernante Independiente más 15 Y podemos proponer alianzas sin matrimonio Vamos a pillar eso Vamos a pillar eso Y podemos negociar alianzas con mi prima Que está en mi señorío Ya pero ¿Sabes? Tú mismo lo has dicho Estás mi señorío Esto es para nada Esto básicamente es para nada Es hora de que parte de aventura Mi emperador Mi beneficiaria Camila Se inclina todo lo que puede Aplastada por pesados fardos Pero antes de irme Decidme por favor ¿Hay algo específico A lo que queráis que eche un ojo en mi viaje? ¿Algo verdaderamente único? ¿Me vas a traer otra espada? Es que es probable que me traiga otra espada Pero bueno Tráeme algo único Venga A ver esta gente Los podemos pillar aquí Defendiendo cruce de río Ok Ok vale Formamos alianza con mi prima Y aquí entramos a reventar a este colega Entramos todos juntos A reventar al colega este Que está costando Está costando Pero bueno Le ganamos la batalla Está costando Pero le ganamos la batalla Que es lo importante Creo Creo que es lo importante ¿Cómo va la serie de rebusas? Dos años Nueve meses Veinte meses Está siendo durillo Está siendo durillo el tema Este es donde se va a retirar Mi vasallo Mi vasallo el conde Ogmund Me aborda Bienvenido señor He oído hablar de vuestro patronago Del carpintero George Dicen que está haciendo un trono Que merece ser de un emperador Por favor Toma decidárselo No quiero perder la oportunidad De ayudar a la creación De una obra maestra Pobre Ogmund Tiene tanto dinero Que no sabe que hacer con él Vale Venga Aceptamos Tus quince de oro Aceptamos Tus quince de oro Un momento Un momento Espérate Con este ya hemos mejorado 82 de opinión Yo creo que con este Ya podemos dejar de influir Y a cambio Influir al de Epiro Que nos odia ¿Dónde está el de Epiro? Este Este El duque Antonio Que por algún motivo Nos odia muy fuerte Y me ha invitado Me han invitado aquí Una cacería En Istria Tío Hombre a ver Una cacería Es una cacería Y una cacería en Istria Tres meses ¿Qué hacemos? Vamos para allá Ostras El viaje es chungo ¿Eh? El viaje es peligroso Aquí ¿Cuál es el problema? Ah bueno Aquí hay plaga Aquí hay plaga Claro Es un pequeño problema ¿Sabes lo de la plaga? ¿Sabes eso de la plaga y tal? Es un pequeño problema Pero no parece ya que haya mucha plaga ¿No? Está claro que todavía tiene que haberla Si no, no me lo marcaría ¿No? Ah Vienen a suicidarse aquí Los de Ragusa Mira que bien Los de Ragusa Han venido aquí a suicidarse Yo solito Mira, mira, mira Ala, venga Estupendo Necesitamos nuevo comandante No, no me voy a poner yo Vamos a poner al conde Onum Mismamente Mismamente Anzuelo expirado Bueno, eso no me preocupa Oigo a mi beneficiario George Musitar Para así Desde el otro lado del salón Necesito algo grande Algo épico Que haga que mi creación Destaque por encima De las masas sin inspiración ¿Pero el qué? Cuando sus ojos ardientes Encuentren los míos Se le escapa una gran sonrisa Y me saluda con la mano Mi señor Qué idea tan increíble Sencillamente perfecto ¿Qué os parece añadir El lema de vuestra familia A vuestro encargo? Vale 50 de renombre Gratis Claro Why not Son 50 de renombre Tío Totalmente gratis ¿Qué cojones? Mi primo hecho prisionero La batalla de Coventry Estupendo Caminar por Logudoro Es asistir a una Aterradora sinfonía De sufrimiento humano La pestilencia Alcanzado Esta villa Sin pretensiones El pueblo Ya llama esta afección La viruela de la oveja Por lo menos La mitad de la población Campesina Ha resultado infectada Y es solo cuestión de tiempo Que se extienda la nobleza Llama al médico Anda A ver ¿Qué me dice este? En mi opinión Esta plaga Amenaza con desestabilizar El señorío entero Y diezmar a nuestro pueblo Y las cosechas Si no tomamos medidas radicales En última instancia La estrategia exacta Para evitar la propagación De esta plaga Recae sobre mí Medidas radicales Nada Venga Tomemos medidas radicales ¿Qué le vamos a hacer? Mi beneficiario George Me trae una cajita Y me la presenta Con una sonrisa Cuando abro el regalo Pero una joya Anillo talla Pero para mi sorpresa Dentro hay un trono En miniatura Tan pequeño Que solo un ratón Podría sentarse en él El prototipo De vuestro nuevo asiento Mi señor He pensado Que os divertiría Trono en miniatura Da opinión de niños Opinión de niños O le digo O le digo que Venga Que ya está bien De tontería Y que siga Con el proyecto Pierde 10 de opinión Pues en verdad Es que la opinión Me da igual ¿No? Me da 6 de grandeza La corte La opinión Me da igual ¿Qué cojones? Eh Tenemos Fadr Bajo asedio Sí Me han llegado aquí Vale Vale Me han llegado aquí Vamos a explicarle una cosa A esta gente La enfermedad Que iba a correr Como la pólvora Por mi señoría Ha adoptado un paso De tortuga Las medidas radicales Propuestas por Sigauna Han pasado factura En la economía A corto plazo Pero puede que el brote De viruela de la oveja No sea la amenaza Que nos temíamos Hombre Pues ya está bien ¿No? Yo que sé Que no me reviente Otra peste Pues ya está bien Cortesano enferma Hemos ganado Esta serie de aquí abajo Bien 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 Vale Vamos a la capital ¿No? Ah no Vale Vamos a esta baronía Primero No he dicho nada Vamos primero a esta baronía Vamos primero a esta baronía ¿Y aquí qué está pasando exactamente? ¿Esto cómo acaba de ocurrir? No se han movido Yo pensé que se iban a ir Tío Cuando Cuando he enviado este ejército Para acá Pensé que se iban a ir De todas Todas El destino me sonríe Mi esposa La emperatriz Zizek Está embarazada de mí Hombre Aleluya Ha costado Ha costado Ha costado Tío Tener el rago melancólico Es un poco Pocho Vale Victoria y victoria Terminamos de Convertir la fe del condado En Nápoles Vale Ok Ostras Ha muerto Ha muerto nuestro sacerdote Y hemos heredado ¿Qué hemos heredado chavales? Adivinadlo Hemos heredado el condado de Ferrara Si señor El condado que va y vuelve El condado maldito Cuántos Cuántos propietarios han muerto ya en el condado de Ferrara Tres Tres o cuatro No tres No que tres A ver Siguiente víctima del condado de Ferrara Tenemos a Harald Harald Enhorabuena Te acaba de tocar el condado maldito Espero que estés dispuestos a morir rápidamente Porque eso es lo que te va a tocar Amigo Y aquí necesitamos un nuevo sacerdote Pero no tenemos nadie mejor Literalmente no tenemos nadie mejor para esto Bueno Pues nada Pues nada A ver Lo siguiente que deberíamos convertir Vale Ya tenemos convertido en Nápoles Yo creo que lo siguiente que deberíamos convertir es Roma ¿Verdad? La capital Creo que sí ¿Cuánto va a ser? Ah mira Veintitrés años nada más No es mucho Madre mía Convertir Roma Tú Menos cero sesenta y seis de desarrollo Y claro Menos cero ochenta y cuatro Porque estamos todavía sin reformar Pero es que para estar reformado Tendría que tomar toda Europa No sé yo muy bien Ostras La plaga Ostras La plaga Espérate 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 Aislar la capital Un momento que no me da cuenta Aislar la capital Y creo que voy a entrar yo también En aislamiento Voy a entrar en aislamiento Chavales Guau Pero el estrés me va a matar El estrés me va a terminar matando ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo que me invitan aquí? ¿Me invitan dónde? Una cacería aquí abajo Tío Esto es chungo de cojones Esto es chungo de cojones Meternos aquí Si venimos por arriba ¿Qué pasa? Si venimos por arriba Vale Por aquí podríamos venir ¿No? Por aquí podríamos venir Y podríamos volver Por el mismo lado Podríamos volver por aquí Ahí Y de esta manera Escaparíamos un poco De la peste Pero a cambio Necesitaremos montañeros Eso es seguro Y aparte Necesitaríamos mercenarios ¿Verdad? Y aún así Aquí tenemos un 9 Y un 1 de peligro Que ya no es tanto Pero Nos vamos a la cacería Tío Nos la jugamos La cosa es que Necesito perder estrés Tengo 5 años Para perder algo de estrés Entonces Como que me apetecería Ir a la cacería Un poco peligroso Pero que cojones Vamos a ir Vamos a irnos de aquí Vamos a oír Un poco de la peste ¿No? Me llegan noticias Terribles Mi esposa Si se que ha enfermado De viruela Esto me pasa Por no Esto me pasa Esto me pasa Por no Aislarme Tío El futuro El futuro es incierto La muerte Sigue junto a su lecho Pero no está todo perdido Y se podría sobrevivir Si la fortuna Se pone de su parte Solo Las normas Conocen su destino El médico Quiere saber Cómo tratar a mi alma Gemela Ha llegado la hora De medidas drásticas ¿No? Iguana Espero que como médico Seas ya la bomba Tiene el nivel Tope de médico Medidas drásticas Tratamiento exitoso Vale Vale Bueno Bien Vale Vale Recordad que me tiene que dar Un niño Antes que nada Recordad que me tiene que dar Un niño Bueno y también Ostras Que estoy en guerra Y no me he empanado Que me han entrado aquí Y no me he dado cuenta Vaya cagada Vaya cagada No me he dado cuenta De nada Tío No me he dado cuenta Tío Vaya cagada Vaya cagada Bueno Este camarada Que viaja Nosotros Ha encontrado El amor Le decimos Que Isabela Es uno a la corte Es a Shari Siciliana ¿Qué hacemos O perdemos O perdemos A Peter Va Venga Que se quede Isabela Con nosotros ¿No? Venga ¿Por qué no? Que se quede Isabela Con nosotros Venga Llegamos A la zona De acampada Quedan 40 días Hemos perdido Una batalla Ahí tontísima Tío Venga Y vamos a ir A buscar un corzo Por lo visto Cuando se abren Las alas Del paritorio No me reciben Comadronas sonrientes Y un bebé llorando Sino los lamentos Descarradores De la emperatriz Sisek Lo siento mucho Mi señor La comadrona No me mira los ojos En sus brazos Hay un pequeño Fardo tapado Vuestro hijo Está ahora En el Valhalla Mi hijo murió En el parto Tío Esta mujer Está agafada Dos niños Dos muertos Ah Evento de cacería Ahora mismo Estoy muy cabreado Mi vasallo Hawk Está agachado Sobre el terreno Tararía con alegría Y recoge a Aster Refil Mi vasallo Mira por encima del hombro Escuchando atentamente Emperador Que generosidad De la naturaleza Mirad estas plantas Verdaderamente La riqueza de la tierra No tiene límite No apreciamos lo suficiente Estos simples tesoros Nada Que vuelvan a los caballos Volved a los caballos Tío Dejadlos de montonería Y hemos Hemos encontrado El corzo Venga Primer paso conseguido Hemos encontrado El corzo Nuestros planes No sirvieron para nada La bestia notó Nuestra presencia Por el viento O complicidad Y se negó A que los levantadores La condujeran A nuestra emboscada Al final Se escapó De sus garras Por completo Desapareciendo En las planicias Se ha escapado El corzo Tío Parece que todo Lo que pudo ir mal Lo fue Pero se pudieron Encontrar Aspectos positivos El alcalde Policarpos El jefe De cazadores Reúne a la decepcionada Partida Y a los perros Agotados Para el viaje De vuelta Ese ejemplar De corzo Desde luego Se nos escapó Esta vez Bueno Pues nada Finalizamos La cacería Perdemos un poco De estrés A cambio Yo que sé Es lo que hay Tío Perdemos un poco De estrés Tampoco Hemos perdido Tanto La verdad Es que me esperaba Perder un poco Más Mi señor Camila La aventurera Escribe Exclama el sirviente Con una carta En la mano Diez días Y diez noches En mi grupo Y yo llevamos Escondido El señor Bandido Kalil Ha cerrado El camino Por el que Debemos pasar Que nos aconsejáis Precaución O luchar Contra ellos Confiando En que Easter Nos mantenga Salvos Firmado Camila Dice el pergamino Parece que se encuentra En todo un apuro Que siga oculto Que se enfrenten A ellos Eh Ha logrado Ayentar a los bandidos Vamos Muy bien Combatientes enemigos Capturados Hemos tenido una batalla Y no me doy ni cuenta Parece que nuestra caravana Se ha perdido un poco En estas tierras extranjeras Y Gauna Lleva horas dirigiéndonos Por Atri Y aunque por fin Se tragó su orgullo Y pidió indicaciones No parece que se le dé Especialmente bien Hablar italiano vulgar Por suerte Yo sí 75 de prestigio Y volvemos a casa Ya estamos de vuelta en casa Sigue la plaga Sigue la plaga Me voy a aislar He hecho lo que he podido Por perder un poco de estrés Pero no ha servido de mucho Así que vamos a tomar La decisión de Aislarnos Entrar en aislamiento Entramos en aislamiento Venga Cerrar la puerta Me da 24 de estrés extra Estupendo Pero tendríamos que cerrar la puerta Tío Tenemos que aislarnos Esto está claro Tenemos que aislarnos Ahí no cabe ninguna duda Ahí no cabe ninguna duda Está intentando levantar el asedio De aquí abajo Tiene toda la pinta ¿Verdad? ¡Hombre! Terminamos el de Ragusa Vale Terminamos el asedio de Ragusa 100% de puntuación de guerra Venga Imponemos las exigencias En Ragusa Al encantador emperador Tique de Italia La paz sea contigo Eres un adversario mayor De lo que hubiera imaginado Para poner fin al derramamiento De sangre Accederás tus exigencias Así me gusta Y Ragusa tiene 14 desarrollos Esto lo vamos a entregar A ver a quién A Gand No, Gandalf no Que tiene el dragón ambicioso Tú no, amigo Te quería escolar Pero va a ser que no ¿A quién? Se lo damos a Skull Venga, se lo vamos a dar a Skull Ahí está Se lo damos a este mismo Why not Y ahora vamos a partir Un poco la cara a esta gente Que están aquí Intentando recuperarme el asedio Que nadie les ha explicado Que eso está muy mal Que eso no se hace Se lo voy a explicar yo ahora No os preocupéis Que se lo voy a explicar yo aquí Mi esposa emperatriz Sí se sonríe atentamente Al abrazarme Y me vuelvo a recordar Y vuelvo a recordar Porque la aprecio tanto ¿Cómo sería irnos de escapada Sin nadie más? Un viaje romántico La alcoba ya es un destino Lo bastante emocionante Sí, sí, sí A la cama, a la cama El destino me sonríe Mi esposa la emperatriz Sí sé que está embarazada de mí Y claro Nos hemos ido a la cama Siendo el más gemela Ahora solo falta que Tenga un niño de una vez Y no muera en el parto Ya Eso estaría bien también Sería un detalle también interesante Yo qué sé ¿Sabes? Ha muerto un prisionero Que teníamos en las mamorras Bueno Ragusa ya forma parte de Italia Punto número uno Tenemos don de diplomacia disponible Y vamos a pillar embajada Fuerza de la conjura Para aprender idiomas Más 75% Cada alianza proporciona Uno de diplomacia Vamos a por esto ¿Cuánto nos ponemos? 34 de diplomacia Not bad Not bad Bastante bien Esos 34 puntitos de diplomacia La verdad A ver Aquí es que Bueno Le quedan 900 hombres Eso sí Pero aparte de eso Aquí lo que nos queda Es esperar Tío No tenemos mucho más que hacer Condeno ganado Ah Vienen aquí A intentar levantarme La sedia otra vez Y ahora vienen aquí A suicidarse ¿Sabes? Y ahora vienen aquí A suicidarse Estupendo Vale Y sigue Me fascina el hecho De que sigan teniendo ejército Pero bueno Les quedan 200 hombres Ya no les queda nada Ya no les queda nada Estamos llevando a cabo Tres haces Dios a la vez Estamos terminando Este de aquí Hacunando al bebé En sus brazos La mirada de la emperatriz Sí sé que encuentra la mía Sus ojos están llenos De devoción amorosa Mi amor Llamemos los tiques Por ti Es que Tener otro tique No tío Tener otro tique No Otro tique no A ver ¿Qué nombre le ponemos? Freyr Venga Freyr Freyr suena cojonudo Freyr suena cojonudo Suena Nórdico cojo Me La madre que me parió La madre que me parió ¿En serio? ¿En serio? No puede ser tío Es una broma esto Me llegan noticias terribles Mi hijo y heredero Freyr Ha enfermado de viruela El futuro es incierto La muerte sigue junto a su lecho Pero no todo está perdido Freyr podría sobrevivir Si la fortuna se pone de su parte Solo las normas Conocen su destino El médico quiere saber Cómo tratar a mi hijo Pues medidas drásticas Tratamiento exitoso Desfigurado, ¿no? Herido y desfigurado Para toda la vida Fertilidad menos 20% Yo, yo es que Yo digo la verdad Ahora mismo no sé dónde meterme Os lo digo totalmente en serio No sé dónde cojones Meterme ahora mismo Este llega para rendirme homenaje Anda, entra Y sírveme bien Que llevo un día Que flipas Llevo un día La plaga ha abandonado El señoría Ahora, ¿no? Ahora La madre que os parió A todos, tío La madre que os parió A todos Pero a todos, ¿eh? O sea, ahora mismo Ahora mismo La madre que os parió A todos, todos Sal de la reclusión Anda, sal de la reclusión Y yo quiero llorar fuerte Yo quiero llorar fuerte, tío Mi hermano Mi hermano Se está haciendo amigo De este Vale, a mí me da igual Yo no me voy a meter En nada de esto Vale, yo me mantengo Al margen Yo no quiero saber Nada de eso Me da exactamente igual Es que además Me da exactamente igual Dios, vaya Vaya gafe, tío Vaya gafe, colega Joder ¿Me ha mirado un ejército de tuertos o qué? He cruzado una jauría de gatos negros ¿Qué cojones? La madre que lo parió todo ahora mismo Asedio ganado Bueno, 100% de puntuación de guerra Vale Vale, una noticia positiva Venga Saludos emperador Tique de Italia Tu sabiduría y clemencia Son legendarias Eres un adversario mayor De lo que hubiera imaginado Para poner fin Al derramamiento de sangre Accederé a tus exigencias Gracias, eh Gracias Gracias también Al coche de policía Que no sé si lo habréis escuchado Pero gracias también Eh, venga Disolvemos esto Y ahora el problema Es que he heredado Todos los vasallos He heredado Los vasallos directamente Estupendo A ver ¿Cuántos se van a querer convertir? ¿Y cuántos me van a dar problemas? Es complicado, eh Que se vayan a querer convertir Ya empieza a bajar un poco el porcentaje Bueno Tenemos aquí Cuatro, no Cinco Bueno, sí, cinco Pero el de Ragusa lo pusimos nosotros Cuatro gobernantes nuevos Que hemos tenido que pillar Un poco de aquella manera Pero Bueno Bien Nos vamos acercando a lo que queremos Tío, que es unir toda esta costa Nos vamos acercando A poder unir la costa Lo cual mola Esta se convierte Vale Se convierte a la Satru Esta también se convierte a la Satru El niño también Y esta Quiere un anzuelo Tiene diez años Si le di un anzuelo Si le di un anzuelo Me la puede terminar Vale, ¿qué cojones? Le voy a dar un anzuelo Le voy a dar un anzuelo Me da igual Tiene diez años Para reclamarlo O sea que lo va a poder reclamar Pero bueno Ya veremos Para entonces ya veremos El problema será para otro Mi señor Mi beneficiaria Camila Anuncia su llegada Con una voz sorprendentemente alta Ella sostiene con orgullo Un paquete bien envuelto en tela Regreso de Europa Occidental Con un artefacto de mi viaje Tomo el voluminoso fardo En mis manos Y aflojo los cordones Antes de retirar Las varias capas de tela Y en su interior Está la espada checa Camila pasa a contar de nuevo La historia de cómo este arma Llegó a sus manos Una historia con muchos giros inesperados Algunos menos probables que otros Esto es una basura Nos hemos vuelto gotosos Lo llaman la enfermedad de los reyes Como si hubiera algo lujoso O envidiable En unas articulaciones hinchadas y doloridas En especial Tengo el dedo gordo del pie Dolorosamente hinchado Y me hace cojear Cuando los dolores llegan a su punto ágido No puedo evitar Desear haber nacido Un simple campesino Mi médico Si gauna Deja algunos Ungentos A mi lado Contáis con mis simpatías Mi señor Tengo algunas ideas Que podrían aliviar Los síntomas de la gota Que padecéis Ya Ya Pero qué está pasando Con la partida Tío Le he hecho algo Al juego Al cargarlo A lo mejor Le he insultado Inconscientemente O algo No sé Qué hacemos Tío Que probamos Pues nada Tratamiento chungo ¿No? Tratamiento chungo Tiene que ser ¿Verdad? Si gauna Me dio un bebedizo De un sabor Bastante extraño Me hace sentir torpe Y los párpados Se me empiezan a cerrar Lo siento Mi señor Pero no querréis estar despiertos Para la siguiente parte Dice Me entró el pánico Intenté levantarme De la mesa de operaciones Pero mis miembros No me obedecieron El tratamiento Fue casi tan desagradable Como mis síntomas Pero parece haber sido efectivo Aunque no es una curación completa Me siento mucho mejor Me ha dejado cojo Tío Me ha dejado cojo Bueno Terminamos esto Terminamos la guerra Contra los campesinos Venga Reventamos Al levantamiento católico Como está mandado Como está mandado Disolvemos los ejércitos Y ya está chavales Vale Vamos a decir Que los griegos Son buena gente Para intentar Bueno Prefiero ganar el prestigio Ya tenemos suficiente opinión Con él De hecho Tenemos 100 opinión Con estos dos Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Y tenemos base a ellos Con los que ganar opinión Menos 6 Vale El de Emilia El de Emilia Que nos odia bastante fuerte Y después El del conde de Pavia Es un niño Vale El de Pavia es un niño Siguiente Ah parece que ya Luego nos llevamos bien Con casi todo el mundo La duquesa esta Tiene 40 años Vamos a influenciarla también ¿Por qué no? ¿Por qué no? Influenciamos a esa duquesa Prisioneros pueden ser rescatados Si ahora vamos con el tema prisioneros Es un tema que tenemos que hacer ya Y aumentar el control del condado de Napulia Quedan 2 años todavía Vale A ver prisioneros 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 Nicola 10 de oro Nenat También me paga 10 de oro Adriana 10 de oro Teodotos No me paga nada A ver Yudu No me pagan nada Y el líder del levantamiento El líder del levantamiento Se va a venir Está herido Pero me da igual Como comandante Decentes Ah No lo puedo No lo puedo reclutar No lo puedo reclutar Y no se quiere convertir Venga Venga chaval Ejecutado Que no tengo el día tonto Hoy O sea Has elegido un mal día Y este Bueno Este no tiene ningún rago especial Bueno Tiene el rago de saqueador Pero Otro que no acepta convertirse Tío Tengo el día tonto Hoy Otro que Te sacrificamos Ala A tomar por saco Sacrificado Teodotos 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 no vale ni para estar escondido Teodotos Mira Teodotos Y es mal listo Después de Después de haber visto dos ejecuciones en directo Teodotos Ha sido un poco más espabilado Ha aceptado convertirse y largarse Un tío listo Viendo lo que le esperaba Viendo que tenía la muñeca calentita Eh Ni tan mal Pasión creada contra mí Otra vez Los populistas católicos Arde todos en el infierno Tío Ya nos iremos encargando de vosotros Poco a poco Hemos perdido el rago de herido Vale No voy a pagar oro Para mejorar la opinión Con la duquesa esa Hemos perdido el rago de herido Estupendo Ya solo tenemos gotoso Y cojo Espérate Y mi hijo Y mi hijo Cicatrice y desfigurado Eh Con dos Con un par Con un par Don de diplomacia disponible No Falta me hace De luego Falta me hace Vamos a coger Tradiciones adaptables Nada Vamos a coger Conquista ducal Venga Vamos a pillar Conquista ducal Que en realidad No me hace falta Es una cosa que no me hace falta Pero bueno Podemos intercambiar cautivos Nada Eso no me sirve para nada Y muy pocas concubinas Ya Me hago con Isabela Isabela Ana Isabela es un poco pocha La verdad Y además Ni siquiera Hazatru todavía Vale Ahora sí Ahora ya Isabela Hazatru Pero es un poco pocha No No hay nada Interesante Pasión peligrosa La turba campesina Turba campesina Estupendo también Ya Ya sé que tengo Pocas concubinas Pero ¿Qué hago? ¿Qué hago? La vida es complicada Y ahora además Estoy gotoso Tío Gotoso y cojo Y mi heredero Desfigurado y con cicatrices Esto es la bomba Esto es realmente la bomba Por cierto Mi heredero Educar Vástago Enviar propuestas Vale Lo vamos a educar nosotros Por supuestísimo Aislar capital No me jodas O sea No me jodas Que tengo trauma Postraumático De momento No veo nada ¿Verdad? Espérate ¿Hemos perdido Mallorca? ¿Cómo hemos perdido Mallorca? ¿En qué mundo Hemos perdido Mallorca? ¿Cómo? Espera Espera ¿Cómo hemos perdido Mallorca Yo no me doy cuenta? Vale Ok Mallorca lo tenemos que recuperar ahora Mallorca lo tenemos que recuperar ahora Pero con 39 años Yo creo que También es un buen punto Para declarar la guerra Por un reino Creo chavales Que también es un buen momento Para eso Sobre todo porque Estamos gotosos Cojo En fin Tenemos ahora mismo Varios problemas de salud Y no sé a qué vamos a llegar Así que Yo creo que Declarar la guerra Por el reino Ya Va a ser siempre buena idea Pero siempre Se ha vuelto a liar Con Francia El imperio bizantino Se ha vuelto a liar Con Francia Bueno A Francia le quedan 3000 hombres Tampoco le queda tanto Y el Sir Tiene ya 10.200 El Sir Tiene ya 10.200 ¿Qué está pasando? Buah Vaya locura Vaya locura Y aún así Está palmando una guerra ¿O qué? Ah Que va a estar palmando No está palmando Ni de coña No está palmando Ni de coña Lo parece Pero Pero espérate 10.000 hombres Es que de dónde los ha sacado Tío Ah vale Que tiene contratada La orden militar Que son 4.000 Vale, 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 vale Vale Vale, por un momento Me ha acojonado Tiene contratado 4.000 Vale, o sea que tendrá 6.000 y pico 7.000 Vale, lo que pasa Es que la ha contratado Para la guerra Para la guerra esta O para el levantamiento Populista No sé muy bien Supongo que para la guerra esta Ah, pero esta Esta guerra es absurda Has contratado una orden Militar para eso Estás como una regadera Tío Yo no te voy a decir nada Pero me parece que estás Como una regadera Las cosas como son Cancelar el rendimiento De orden militar Nada, todo esto está muy bien No tenemos aquí Nada nuevo que hacer Vale Pues gente Yo creo que es un buen punto Para dejarlo por aquí Por este episodio Y ya en el siguiente En cuanto volvamos Lo primero que vamos a hacer Es declarar una guerra Por un reino Creo que vamos a aprovechar eso No sé exactamente dónde O bueno Si la vamos a declarar Al sacro imperio Igual deberíamos de esperar A que pierda la orden militar Sí Igual entonces deberíamos de esperar A que pierdan la orden militar Pero bueno Veremos En cualquier caso Lo dejamos por aquí Espero que lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao Gracias por ver el video